¿Cómo está el plantel después de esa dura derrota que imagino no esperaban? Y si más allá de lo que habló en el vestuario tras el partido, volvió a hablar en la semana de lo que pasó y cómo enfrentar lo que viene. De hecho que uno siempre habla y lo hacemos permanentemente, más allá del resultado. Mire, prefiero pensar en lo que viene sin dejar de tener en cuenta lo que hicimos mal. Tenemos muy poco tiempo de trabajo, priorizamos descansar, necesitamos poner piernas frescas, entre comillas, porque ante un resultado en contra y como el que fue, rápidamente entre todos necesitamos reintegrar la confianza, la intensidad y el juego, que fueron los que nos llevaron a tener una muy buena campaña más allá del resultado, hasta el momento, más allá del resultado del otro día. Si bien la idea es enfocarse en lo que viene, pensando en lo que pasó, ¿fue más que nada una mala noche? Porque hubo muchos errores individuales, grupales, porque el hincha se quedó preocupado. ¿Fue una noche o tiene que ver lo que se vio con el presente y el momento del plantel y del equipo? Como le decía, cuando ganábamos, esto se verá cuando termine. Tenemos todo un tiempo para ver quiénes somos. En nosotros no debe abundar. Si fuimos capaces de iniciar un campeonato allá en el fondo donde estábamos y estar donde estamos ahora, lo cual no dice nada, porque queda mucho trayecto todavía en cuanto a partidos y puntuación, pero si este es el camino no tenemos por qué dudar. No cabe duda que tenemos que mirar con ojos firmes todo lo malo que hicimos para no volverlo a reiterar. Por lo que decís, entiendo que puede haber modificaciones dentro del once, te consulto cómo está Mauro Formica, si tiene chances de iniciar y si hay una posibilidad de cambiar en la zona de adelante. Mire, yo soy un técnico que siempre tengo en mi mente opciones de cambios, aun cuando ganamos, porque no va a ser cuando perdemos. Yo creo que nosotros vinimos acá sabiendo que no tenemos tiempo para perder. Son tiempos para ganar. Y el que creemos que esté mejor, desde todo punto de vista, futbolístico, físico y anímico, ese va a ser el que va a jugar. No nos tiembla la mano, pero en el buen sentido, no lo hablo como alguien dueño de la verdad. No sé para qué explico tanto, si después ponen lo que quieren. Pero bueno, si tenemos que hacerlo, vamos a hacer, porque creemos que siempre el equipo está por arriba de todos nosotros. Te lo consultaba recién el colega, desde lo anímico, ¿cuánto pega esta derrota 4 a 0? ¿Fue una goleada en contra del local con lo que esto significa? Y te pregunto a vos también si el próximo partido significa algo, sobre todo teniendo en cuenta que enfrentás a Talleres, un club que tiene mucho que ver con tu historia. A ver, perder 4 a 0 no es moneda corriente, y no cabe duda de que te pega, te duele, te entristece. Somos seres humanos, no nos gusta, pero inmediatamente tiene que haber a nosotros los porqués, la autocrítica, no la excusa. Al cual quiero aclarar otra vez, en el cual nunca me excusé, solamente me hicieron una pregunta de lo previo y respondí, pero siempre fue muy claro en que nunca me excusé que era por culpa de eso. Quiero aclarar, porque cuando escriben, nada, me gusta aclararle a la gente, y siempre lo he dicho y me he puesto dentro de la tela de juicio que uno tiene que tener como partícipe de esta derrota. Entonces, quiero volver a ser claro en eso. Cometimos muchos errores, como un partido muy malo, esa es la verdad. Y después hay situaciones puntuales, a veces hay errores que en otros partidos también los cometimos, y no quedaron en goles. Todo lo que iba al área nuestra iba adentro, y pasa esas cosas. Y después hay momentos, hay momentos cuando nosotros estábamos en, una mejor predisposición que el rival, teniendo la pelota, no siendo profundo, pero jugando muy cerca del área de ellos, o dentro del área de ellos, a lo mejor no con situaciones contundentes y nítidas, pero sí cercano a que podíamos hacer un gol, y ganamos todos los rebotes, viene el gol de ellos. Y después fue una rafa de seis minutos que era, no sabíamos dónde estábamos, la verdad, nadie en el estadio sabía qué pasaba. Pero por errores propios, por errores propios, yo no visualizo un rival que nos apabulló jugando y atacando, nos contragolpeó y nos agarró prácticamente siempre mal parado, o pérdida de rebotes. Cosa que, por la forma de jugar nuestra, muchos equipos no juegan así, pero nunca nos había pasado esto. Y tal vez cuando cometíamos errores semejantes, no lo pagábamos con goles, como así sucedió acá. Pero vuelvo a repetir, fue una muy mala noche nuestra, en líneas generales, colectiva e individualmente hablando, y hay que revertirla, para eso tenemos este partido inmediatamente. Y por el galleres te consultaba, más allá de poder llegar a ser especial para vos, pero te pregunto por el rival. Esa es una historia de mi vida que la valoro mucho, y una parte de mi historia de vida y profesional que la valoro mucho, la agradezco mucho, pero yo quiero ganar el partido este, así que mi cabeza te apuesta como técnico en este momento. Seguramente habrá afectos por allá, que uno como persona lo nutren, insisto, lo agradezco, pero bueno, hoy me toca como técnico en Ñul, y tengo que defender ultranza esta posición. Frank, buen día, estamos en vivo para D2 a 14. Quiero preguntarte, ¿qué aspectos futbolísticos sentís que hay una merma? En estos últimos partidos, más allá de lo que pasó con gimnasia, ¿qué te gustaría mejorar? ¿Dónde sentís que todavía falta? ¿Qué parte del equipo no te cierra? ¿Qué conexión entre un sector y otro de la cancha todavía falta? Bueno, puntualmente en el último partido nosotros somos un equipo intenso, en el último partido no lo fuimos. Nosotros somos un equipo atento, el otro día por un montón de factores no lo fuimos, aclaro, dentro de la cancha. Somos un equipo de intenciones de ataque, con buen funcionamiento y con errores en el funcionamiento, pero esa predisposición siempre la tuvimos, y este partido adolecimos. Pero en líneas generales creo que necesitamos tener una mejor posesión en la zona de transición. O sea que cuando la pelota pasa de nuestra defensa a medio campo, tenemos que tener más tiempo, mejor posesión, ser más verticales o ancho de cancha según las necesidades del momento, y eso últimamente vengo viendo de que necesitamos cambiar. Sobre la profundidad de Neubels, en algunos partidos remarcaste que les estaba faltando. Si bien el equipo todavía no lo confirmás, ¿crees que con Formica se puede dar esa posibilidad de tener mejor llegada? Sí, perdón. En realidad lo remarqué contra Banfield, porque tuvimos espacio, tiempo, pelota quizás. Nos expusimos al contragolpe, porque el rival también proponía eso, y no tuvimos esa fineza de área de enfrente ante rivales que se meten todo atrás. El rival del otro día también se metió todo atrás. Después parecía que volaban, pero el primer tiempo estaba todo metido atrás, inclusive hasta haciendo tiempo. pero nosotros no tuvimos como si tuvimos esa ráfaga de intensidad y de penetración en el área de enfrente, como, no sé, patronato. A lo mejor sin hacer un gran juego, sin tener tanto tiempo, a lo cual dije anteriormente, la pelota en nuestro poder, pero sí hubo momentos que fuimos verticales y profundos, y concretamos goles, tanto en Banfield como, bueno, el otro día creo que el segundo tiempo queda muy poco para rescatar, e inclusive fue un mazazo el tercer gol ya, pero en el primer tiempo tampoco lo tuvimos, cuando tuvimos esa supremacía en campo de ellos, nos faltó, nos faltaron pases exactos, nos faltó movimiento, nos faltó doblar a la defensa rival, a veces no sale, a veces no nos sale, y en eso estamos, para mejorarlo. Frank, te hago una pregunta, que se hace mucho el hincha, lo ven las redes sociales y demás, que es puntualmente Alexis, ¿qué ha pasado con él? De iniciar prácticamente en tu ciclo, y de jugar el clásico, por ejemplo, partidos importantes, termina relegado por varios futbolistas, hasta el punto que no estuvo ni siquiera en el banco. Pero habría que preguntar por todos los demás, no solo por uno solo. No, sí, está claro, pero como fue titular mucho tiempo, y perdió, la verdad es que hay varios nombres por delante de él, pareciera. Son momentos de los jugadores, que uno trata de sufructuarlo de la mejor manera, son decisiones. ¿Crees que, ya lo hemos hablado de este tema? En realidad no es que no quiera abundar, pero tengo que hablar de un jugador, y a lo mejor el desmedro de otro, entonces no me puedo poner en esa postura, aunque no le guste la contestación mía. Ok, entiendo. Te consulto por el, ya lo hemos hablado del tema, pero en el último partido, el Bertengo nuevamente, bueno, jugó de extremo por momentos, y te consulto si no estás cómodo en ese lugar ahí. Sí, pero no me gustó cómo jugó, y me hago cargo. O sea, no es que se sienta cómodo o incómodo, yo creo que el equipo no estuvo cómodo, y los movimientos que hicimos, en los cuales, que hizo muy bien contra Patronato, no lo pudimos hacer en este momento. Pero son variantes, son variantes, y cuando a uno no le salen las cosas, tiene una oportunidad de cambiar, y no de ser tosudo en decir sí. O sea, usted hace rato que viene insistiendo sobre eso, y yo puedo verlo de una manera o de otra, pero a mí tampoco me gustó ese ensamble. En realidad, nuestro ensamble por derecha no fue el adecuado del partido pasado, y por eso no lo involucro él solo, sino involucro toda esa banda. Frank, buen día. Hablando ya del partido que se viene, partido contra talleres, bueno, ¿qué análisis puede hacer del equipo rival? Y depende de ese análisis, ¿cómo cree que va a ser el partido? Y después, usted habló del tema de, por un momento, la pérdida de intensidad. ¿Cree que, con la salida de Casiavue, perdió esa intensidad, ese dinamismo que solía tener el equipo? Voy a responder lo último. Los jugadores son de distintas características. Nosotros en ese momento estábamos muy equilibrados en pos de lo que yo estoy diciendo ahora. Pero bueno, hoy Casiavue no está, y tiene para largo rato. Entonces tenemos que tener las herramientas necesarias como para cambiar. Sabíamos que no podía pasar durante el campeonato, esto es muy largo. no pudimos mantener la regularidad, o mejor dicho, la continuidad, por lesiones, que era un medio campo que funcionaba bien, de verdad. Pero bueno, las lesiones existen en nuestro deporte, así que no hay que excusarse en eso. Hay que tratar de encontrar las herramientas necesarias como para seguir sosteniendo eso que pretendemos. estamos buscando las variantes y vamos a ir buscándolas aún que ganemos. Yo no me quedo con eso. Pero también debo decir que tampoco voy a hacer algo drástico. El resultado es abultado, feo y doloroso. pero yo no voy a dejar de ver de dónde partimos el campeonato y dónde estamos ahora. Entonces es menester de mi parte decirlo porque hay muchos que se olvidan de eso. Como se vive por emociones en nuestro país, en nuestras latitudes y por extremos, entonces parece que dejamos de ver todo lo que medianamente o aceptablemente hicimos hasta ahora. no hay que olvidarse de dónde salimos. No hay que olvidarse tampoco del mal partido que jugamos el otro día. No queremos que pase pero pasó. Bueno, ahora tenemos una oportunidad o un desafío de mostrar que solamente fue un partido o un mal día. y sigo diciendo lo mismo que dije siempre cuando ganábamos y ganamos bien que hace 10 días atrás no mucho de que esto es a largo plazo. Entonces yo trato de no trato Dios quiera que pueda de no confundirme. Nosotros vinimos acá para algo importantísimo en la historia del club. Entonces hay que tratar de que esas cosas hasta que no terminen y Dios quiera van a terminar bien pueden seguir sucediendo sin sabores o momentos no adecuables. Pasa a cualquier equipo eso. Entonces no transitar los extremos sería prudente. Después para aquel que cree que no sé dónde estoy sé que estoy en un equipo grande y cualquier equipo del mundo por más que sea chiquitito es ansioso en las gradas es impaciente la sociedad es impaciente o sea vivo en Argentina no soy tan tonto para que me tilden de que no me doy cuenta de eso. Lo que pasa de que mi forma de pensar dice que si pudimos serlo cuando iniciamos el campeonato donde estábamos allá en el fondo de la hilera sería bueno que lo seamos ahora que no estamos tan en el fondo de la hilera estamos no holgados ni sacamos la cabeza definitivamente a flote pero estamos en un camino de una aceptable producción en cuanto a puntuación para que nos saque de eso que nos molesta todo y nos lleve y nos catapulte a otra zona de la tabla que también estamos en esa zona de la tabla pero eso se hace con producciones buenas y nosotros el otro día no tuvimos una producción buena teniendo en cuenta esto que decir Frank que lo mejor del equipo quizás se vio cuando más abajo estaban en esa tabla esta falta de intensidad de atención puede tener que ver con cierto grado de relajación teniendo en cuenta los resultados positivos que venían consiguiendo que en la tabla el promedio iban tomando cierto aire la verdad no lo sé pero esperaría que no nosotros los vemos trabajar a los muchachos y trabajamos de una manera que tratamos de no no relajarnos nunca pero después hay toda toda una convivencia social cuando no estamos juntos y ya ahí pasa por cada uno y somos seres humanos podemos cometer errores tenemos que tratar de cometer lo menos posible anímicos futbolísticos físicos mentales pero a ver a mí lo que más me preocupa del partido del otro día el resultado duele pero lo que más me preocupa es la mala actuación en la cual nos tenemos que hacer cargo pues fue decididamente mala después podemos darle igual de un lado para el otro fue mala colectiva e individualmente en la cual me hago cargo porque estoy para eso muy muy en contrapartida de lo que veníamos haciendo aún en aquellos partidos que no jugamos tan bien pero bueno tenemos una nueva oportunidad insisto de volver a ser ese equipo que tiene sus preceptos de cómo jugar y si es mejor jugando un buen fútbol mejor todavía Frank te consulto si te viste obligado a hablar con Salinas luego de la situación que se dio el otro día cuando salió el terreno cuando salió al o salió de él de él por los silbidos lo digo no los jugadores son profesionales saben de tal vez si hubiésemos jugado de local el partido contra Patronato lo hubiesen aplaudido muchísimo porque hizo un muy buen partido e hizo un gol o por lo menos hizo un partido aceptable e hizo un gol los jugadores saben las situaciones de juego y el contexto que se vive y también los jugadores saben de que en determinadas situaciones en determinadas instituciones a algunos se les permiten más cosas que a otros y a algunos se los pide más que a otros eso es así no hay que enojarse hay que aceptarlo y punto pero que análisis bueno nos puede hacer de Talleres y que cree que puede llegar a pasar ese partido Talleres es un equipo que contragolpea muy rápido tiene jugadores veloces no está pasando un buen momento en sus últimos 4 o 5 partidos pero tiene muy buenos jugadores mire en realidad lo pongo en el contexto que siempre pongo a los equipos ante esta pregunta casi permanente previo a un partido no hay equipo fácil en el fútbol argentino no hay equipo fácil todos tienen sus sus virtudes todos tienen sus sus formas todos muy parejos y si no es cuestión de verlo nomás día a día o fecha tras fecha tienen indudablemente virtud y defecto igual que cualquier equipo trataremos con su fructual los defectos que tiene y si no 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 ¡Gracias!